¡Irovinación! ¡Wow! ¡Ten! ¿No es hermoso? ¡Eso es increíble! ¿Deberíamos ir a saludar? Hola. Taps le habló a una niña. ¿Una niña? Quiere casarse con ella. ¿Qué? Yo nunca dije eso. Lo dijiste con los ojos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Velocima, velocima! ¡Oigan, oigan! Deben estar migrando. ¿Migrar? ¡Qué absurda idea! Ok, eres imposible. ¿Por qué encontré un lugar seguro para vivir? ¡Quiero que salgamos a ver el mundo! ¿Qué clase de padre sería si pusiera en peligro a mis crías sin razón? ¿Excepto pasar unas vacaciones en el Caribe? No voy a perderme de la vida porque a ti te da miedo dejar este estanque. ¡Aquí vamos! ¿Torsión de plumas traseras? ¡Ya! ¿Alas desplegadas? ¡Ya! ¡Abo! ¡Sí! 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 ¿Por qué somos las únicas aves que van hacia acá? ¿Qué es este lugar? Prometí aventura y esto es justo lo que prometí. ¿Qué es eso? ¡Pato a Loranch! ¡Es Pato a Loranch! ¡Eres tú con Loranch arriba! ¡Mamá, aterrizamos! ¡Ya puedes hacerte en el cielo! Tiene que hacer del dos. ¡Pero qué asco! ¡Todas las aves lo hacen en el cielo! ¡Y si alguien me ve allá, vamos! ¡Oh, que nadie te va a ver! Ya te dije que no pensamos bajar. Nadie va a aterrizar. Punto. ¿Segura de que nadie me ve? ¡Buen Malard! ¡Hazlo ya o nos vamos sin ti! ¡Ok, ok! Estamos perdidos. Queremos llegar a Jamaica. ¡Vengan, tórtolos! ¡Es por aquí! ¿Qué? ¿Vamos a volar por esta ciudad que está llena de trampas? Solo síganme y todo va a estar muy bien. Estoy bien. Sí, no, estoy bien. Es cosa de niños. ¡Como vos! ¡Vayaste, autobús! ¡No me sigan muy de cerca! Existe una de las cosas más hermosas del mundo. La amistad suele comenzar de imprevisto. Muchas veces sin buscarla. Pero al final, todo comienza porque alguien nos cae bien. Hacer amigos es abrir horizontes. Es encontrar tesoros escondidos. Y es precisamente de lo que trata nuestra historia. Todo comenzó un día de fiesta. En una pequeña granja lejos de la ciudad. En donde un pollo y un chivo vivían felices. De pronto llega un cerdito temblando de miedo. Y les dice que su cómoda vida en la granja había llegado a su fin. Pues esa noche, ellos serían el banquete. Tras la búsqueda de su libertad, unen sus fuerzas en un desesperado plan. Y finalmente, huyen de aquel lugar. Tras mucho correr y correr, pronto oscureció. Y nuestros amigos se adentraron en un enorme bosque. En donde comienza esta gran aventura. Parece que no hay peligro. Nadie nos está siguiendo. ¿Qué fue eso? Oye, Mauricio. Es solo una lechuza. ¡Despégate! ¡Ay, mi padre! ¿Qué te pasa, Mauricio? ¡No es más que una rama! Este es el lugar perfecto para pasar la noche. Sí, aquí estaremos seguros. A ver si podemos dormir sin gritos. ¡A ver si podemos dormir sin gritos! ¡Rayos! ¡Aspégate, imbécil! Solo estás alucinando. No puedo evitarlo, Javi. Tengo un hambre de cuadritos. Y no hemos comido nada en varios días. ¡Ay! Oye, Javi. Estoy alucinando otra vez. No, Larry. Creo que habrá chicharrón esta noche. ¡Ay! ¡Ay, por favor, auxilio! ¡Alguien ayúdeme, por favor! ¡Ay! ¡Málicia! Es el que no hizo tan apuros. ¡Vamos! Ven acá, pueriquito. No te pasará nada. Solo queremos... ...comerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Corre lo que quieras, que te atraparemos. ¡Ay! ¡Ay! Ayúdeme, 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 carabillo. ¡No, no, no me coman, por favor! ¡Ja, ja! ¿Qué tal, paisanos? Bonito día. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, hermano. ¿Estás bien? Oye, oye. ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Qué lagartazo! Más respeto para quien te salvó, ¿eh? ¡Oh! ¿Entonces eso fue lo que pasó? ¡Mauricio! ¿Estás bien? ¡Aléjate de mi amigo lagarto! ¡Antes de que te lastime! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cocó! ¡Cálmate, Frank! Él fue quien me salvó. Muchas gracias. Señor iguana. Llámame Bilbo. No hay de aquí. Me llamo Mauricio. Yo soy Enrique. Mucho gusto. Oigan, oigan, un momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde salió este salta cocote? Oye, plumífero. Soy una iguana. Ni el pollo malhumorado aquí es, Frank. Ah, da lo mismo. Creo que es hora de irnos. Oigan, y... ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros. De una granja. Nos escapamos ayer y entramos a cueva a pasar la noche. Oh, una granja. Ya lo decía yo. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, no se ofendan, pero... Miren que pasar la noche en una madriguera de hurones... Solo unos animales de granja se les puede ocurrir. Ey, 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 chillin, hermano. Necesitan aprender a vivir solos en el campo. Esto no es como una granja. Hay muchos peligros aquí abajo. ¿Muchos peligros? Si quieren sobrevivir, les puedo enseñar todo lo que necesitan. ¡Grandioso! Suena bien. Esperen, esperen, esperen. ¿Acaso están locos? ¿Irse con el lagarto? Pero si lo acaban de conocer. ¿Qué tal si es un carnívoro como nuestros amigos los hurones, eh? Oye, Frank, no seas tan desconfiado. Relájense. No me los voy a comer. Soy vegetariano. Ahora, vamos a mi casa, ¿sí? Bienvenidos a mi humilde hogar. No es mucho, pero siéntase como en casa. Pues no se queden ahí como bobos. Pasen. ¡Entren! ¿Quieren tomar algo? Sí. ¡No! ¿Piensan beberse? ¡Esto es! ¡Delicioso! ¡Verdaderamente refrescante! ¡Oh! ¡A esta no está nada más! ¡Eso es! ¡Ahora es hora de divertirse! ¡Verdaderamente refrescante! ¡Así es, Frank! ¡Mueve la cola! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es increíble todo esto! ¿Cómo lo lograste? Simplemente aprovecho lo que me da la naturaleza. Todo lo que necesitas está ahí afuera. Solamente hay que saber dónde buscar. ¿Tú también vienes de una granja? Bueno, no exactamente. Yo quiero vivir así, de la naturaleza. Yo también. Eso tengo que verlo. Aunque penséndolo bien, apúnteme a mí. Bueno, muchachos, mañana les enseñaré. Bien, muchachos. Hoy aprenderán a sobrevivir solos. De ahora en adelante harán lo que yo les diga, ¿entienden? Ahora, ¡a comenzar! ¡Suscríbete! 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 Out of my head, under my bed Think of something Out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored again? Esto si es vida Ay, comí como un cerdo Tengo que admitirlo, Bipo Tu si sabes vivir bien Cuando eres libre, la naturaleza te brinda Todo lo que puedes necesitar A propósito, Bipo ¿De dónde tú vienes realmente? Vengo de muy lejos Llegué aquí Bueno, hay cosas que yo mismo no puedo explicar Cómo sucedieron, pero aquí les va Cuando llegué a este mundo Lo primero que vi fue a quienes creí eran mis padres Ellos me trataban muy bien y cuidaban de mí Allí crecí sano y fuerte Y fui muy feliz por un buen tiempo Pero siempre algo me inquietaba El mundo como lo conocía era demasiado limitado Algo me decía que allá afuera había algo más Un día, por primera vez me sacaban de aquel lugar No comprendo completamente lo que pasó Esperé en mi jaula, sentí como todo se movía Oía extraños ruidos Cuando todo esto pasó Me encontraba en un lugar distinto Todo era diferente Hasta el aire que se respiraba Sí, definitivamente todo era diferente Pero algo seguía igual Estaba encerrado Una noche fue cuando todo sucedió Uno de los humanos que vi esa misma mañana me secuestró Él lo tenía todo preparado Me puso dentro de su vehículo Y arrancó a toda velocidad No me gustaba para nada como me miraba aquel hombre Mis instintos me decían que tenía que escapar de allí Entonces vi una oportunidad Intenté por todos los medios de salir Pero aquel hombre no tenía intención de dejarme ir Evitando un choque Vinimos a parar al borde de la muerte Corjábamos de un precipicio De nuevo traté de escapar Pensé que iba a morir mientras caía Pero tuve suerte Pudí agarrarme de algo Y así amigos Fue como llegué hasta aquí ¡Oh, fresco! ¡Qué historia tan increíble! ¡Ay! ¿No tuviste miedo? Claro Pero hay que sobreponerse y seguir adelante Ojalá yo fuera tan valiente Hasta el más cobarde puede encontrar valor en el momento indicado ¡Ja, ja, ja! ¡Mauricio valiente! ¡Primero volarán las vacas! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh, ya está bien! Es que no aguanta ni siquiera una bromita Bueno Voy a buscar algunas uvas de playa ¿Alguien quiere? ¡Yo, yo, yo! Este es un azote, Bilbo Si te llevas de él Arrasa con todo ¡Ja, ja, ja! Todavía hay suficiente incluso para Mauricio Esperen aquí, ¿eh? Vengo enseguida Este Bilbo me cae bien después de todo No puedo creer Oigan, ¿no creen que Bilbo está tardando demasiado? ¿Quién pregunta? ¿Tu estómago? Yo creo que Mauricio tiene razón No me dejarán dormir la siesta con sus preocupaciones Vamos a buscarlo A Bilbo le ha pasado algo Lo presiento No sabía Seguro le ha pasado algo horrible ¡Miren! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No! ¡Es peligroso! ¡Aléjense! ¡Muerta del pichito! Señores, vamos a quitarnos del medio Que nos van a batear ¡Tenemos que rescatar a Bilbo! ¿Y qué podemos hacer? Ni siquiera sabemos a dónde se lo llevaron ¿Quieren saber? ¿A dónde va esa camioneta? ¡Es la lechuga otra vez! ¡Lechuza, tonto lechuza! Sí, señora lechuza Que se han llevado a nuestro amigo para allá Yo les puedo decir a dónde va Va hacia la ciudad Pero les recomendaría que mejor no se acerquen a ese lugar ¿Por qué? La ciudad encierra muchos peligros Allí los humanos son más maliciosos Más voraces Y hasta los animales pueden ser igual o peores que los humanos Escuchad Escuchadme Escuchadme Alejaos de la ciudad Oye, abuela Deja el drama Nos vas a decir dónde está la ciudad ¿Sí o no? Bueno Si continúan derecho por la carretera Eventualmente llegarán a un negocio de humanos De allí salen unos camiones hacia la ciudad Vieron que casi los atropelló hace poco Ese era uno de ellos Cuando lleguen al lugar Escóndanse como puedan en él Oigan, amigos ¿Qué les parece mi ocasión? Sinceramente, ¿sí? ¿Y es verdad todo eso que decía usted sobre la ciudad? Es el lugar más doloroso que hayas visto ¡Alejóoos! ¡Alejóoos! Ya, ya, ya No le hagan caso a esta actriz mala clase ¡Vámonos! Animaluchos Incultos ¿Habrá algo de verdad en lo que decías? Sí, sí, sí Mejor no deberíamos ir ahí No puedo creerlo que hoy ¿Van a abandonar a Virpo cuando más nos necesita? Pues yo no Quédense aquí si quieren Valor, Mauricio ¿A recuerda lo que dijo Virpo? Sí, es cierto Virpo nunca nos abandonaría Ay, mi madre Ya tengo el hígado en la boca Pues trágaselo Que ya llegamos Mira Es ahí Ay, mi madre Creo que me rompí algo Echen para allá, ya dejen de moverse Tengo la panza de Mauricio aplastándome No es mi barriga, estoy de espaldas a ti Eso explica el mal olor No te vayas a Andrevera Mauricio abusador, fue a quemar ropa Perdón, son los nervios Perdón, Mauricio, esa cosa se avisa Cuando lleguemos voy a cometer un puerquisidio ¡Guávate! En medio de la selva fuimos a parar La vida es difícil en este lugar Pero estamos aquí y ya no hay vuelta atrás No nos podrán frenar Y por más que el mundo nos quiera vencer Más duro jugaremos para no perder Si pones de tu parte no vas a caer Yo no te dejaré ¡Pero yo soy un super! ¡Pero yo soy un super! ¡Pero que va! ¡Avanzo! Todo tiempo aquí, muchacho Bajo control Así me gusta Tranquilo, muchacho Esta iguana que ves aquí es muy valiosa Cuando se la venda al señor Rubini Que como sabes Es un maniático con estos animaluchos raros ¡Seré muy rico! Recuerda, Sansón Cuídala con tu vida Se llega a pasarle algo a la iguana azul Entiendo esto ¡Guau, guau! ¡Mira el pejito! ¡Qué obediente, mano! ¡Guay, mira! ¡No, no gelaje! ¡Echa pa' atrás! ¿Tú ves ese pejo? Un día de todo ¡Vamos a cata! Sí, sí, René Como siempre Ya no sabemos el cuento Mmm Tenemos nuevo visitante hoy ¿Verdad que sí? Oye, varón ¿Y a ti cómo fue que te agajan? ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar es este? Hola Mi nombre es Lucy Este horrible lugar es el escondite De Encarnación Lagarra Méndez Un despiadado que caza animales como nosotros Y los vende el mejor comprador Yo me llamo Camilo Mucho gusto El flamenco de acá al lado es Alfredo Alfredo Rodríguez Ploma real Y escobilla para usted Lo que quisiera saber es ¿Por qué anda así todo pintado de azul? ¿Eres alguna clase de degenerado? ¿O quizá de algún mal tío? Mi nombre es Wilpo No soy originario de estas tierras Ah Un extranjero ¿Y cómo es la cosa? Allá todos se pintan Ah No Así somos desde que nacemos Pobres criaturas Mira que nacer así tan feos Pues a mí me parece muy bonito color Anda Ya le estás tirando el ojo nena Vamos al paso Que acabé de llegar René Como sea Te damos la bienvenida Wilpo Al final no es tan malo aquí Cuando te llegue tu turno te venderán Y quién sabe A lo mejor te toca vivir en un sitio bueno Gracias por la bienvenida Pero es que no entienden Yo no puedo vivir así encerrado No importa donde sea Debo estar libre Necesito salir Necesito salir de aquí Ey, vete al paso, mano No te canses, nene Más fácil te dan visa Que salí de aquí Del frente local Iguana Azul Capturada por la Guerra Méndez Intenta escapar Las encuestas dicen Que la guerra no escapará Oh, sí Nadie escapa De la Guerra Méndez Nadie ¿Qué fue eso? No te asustes Es solo Sammy Su antiguo dueño Era un señor muy anciano Que se le pasaba Escuchando la radio Todo el día Por eso Ey, yo, Sammy Van a full Dame gitmo Dame gitmo, mano Vamos, mi amigo Azul Anímese No se puede estar aquí Amajado todo el tiempo, nene Lo siento, René Pero debo buscar La forma de escapar de aquí ¿Qué es ese lugar? Eso parece increíble Eso Los haitices He oído hablar sobre él Y se supone que es un paraíso terrenal Para los animales Aunque dicen Que es solo una leyenda Pero existe la posibilidad De que sea cierto Bueno Exista o no La realidad es que de aquí Nadie va a salir Mientras más rápido Aceptes eso, muchacho Te irá mejor Por acá No entiendo Es que no sienten ganas De ser libres Ese sentimiento va muriendo Después de estar encerrado Tanto tiempo Hay que aceptar lo inevitable Pues yo no puedo aceptarlo Creo en la libertad Además tengo amigos que sé Que en este momento Deben de andar buscándome Qué suerte tienes A nosotros ya nadie nos busca Nos dieron por perdidos Pero no tiene que ser así, Camilo Podemos escapar Sería muy difícil Pero cómo pueden saberlo Si no lo han intentado Ey, 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 ey ¿Cuál es la bulla? ¿Qué se mueve por aquí? Bilbo dice que debemos intentar escapar Wow, espérate, espérate Pero salió mi cabeza caliente, nene ¿Cómo es la cosa? Es descapado Una locura Nada más funcionaría Obviamente Yo soy el más inteligente del mundo Pero aparte de eso ¿Qué tenemos? Un cocodrilo tímido Que no asusta ni a su tía Una cotorra Que se cree una radio Y un mono Que únicamente Sabe bailar Y bien que lo hago, papá Imagen peto, nene Por nosotros mismos Tal vez no podríamos hacerlo Pero si trabajamos juntos Estoy seguro de que podemos lograrlo Cierto ¿Qué tenemos que perder? Cuenta conmigo También conmigo Este muchacho Ve a meterse a político El mono gené A sus órdenes A las probabilidades Están en un 60% Y las estadísticas Muestran un ascenso Para el plan de escape Bilbo parece ser el ganador Oh, por Dios Están todos desquiciados Espero que tengas algo bueno en mente Excelente, amigos Este es el plan ¡Oh, fraco, me! Pero mínimo es un animal muerto Que hay adentro O con spray ¡Qué suerte tuve! Dios No pensé que los gases de Mauricio Serían tan útiles Pero no te vas tú Bueno, muchachos Ustedes tienen que ver esto Lo mejor es que no nos separemos mucho ¿Qué me miran? Esto es mío ¿Me oyeron? Mío Yo lo encontré primero Sí, búsquense el suyo Esto es mío, mío Y solo mío Muy precioso Esto es extraterrestre Siempre lo mismo ¿Por qué no se buscan el suyo? Siempre riendo Están locos Si votan por mí el 16 de mayo No más tartalina No más tiza No más insecticina Vaya sitio a esta ciudad Todos parecen estar locos ¡Ay, mi madrecita! Denme todo lo que tengan de valor Ahora ¿De qué hablas? Yo creo que este es lo que quiere acertar, ¿no, eh? Exacto Vale, o si no Si no, ¿qué? Tú me cuentas más Qué bueno que preguntas Ay, santa chuletita Ya se los va a asegullar Señor gajo Le aseguro que no tenemos nada Venimos de una gran Silencio Pretende decir Espera ¿Dijiste de una gran, ¿eh? Ah, rayos Guay, apágalo Entendido, Vinicio Tenía que ser Pero si no son más que unos Campesinos Con razón La cara de Nerdos Oye Más respeto ¿Y qué hacen ustedes en la ciudad? Nosotros nos capamos de una gran Es pedón, pedón Yo soy Enrique Este es Fran Y este es Mauricio Estamos buscando a nuestro amigo Virpo Es un iguana azul Y lo secuestran La ciudad es nuestra única pita Azul, dices Oigan Creo que deberían olvidarse de su amiguita Eso nunca Uy Estos campesinos Oye, pollito Por si no lo sabían Su amigo es de una especie muy valiosa Cualquiera que lo haya secuestrado Ya debe estar en camino a venderlo Lo mejor que hacen es olvidarse de eso Vuelvan a su granjita Ahora Si me disculpan Tengo otras cosas que hacer Hay otras Clientes Que esperan por mí Pero no puede usted ayudarnos Señor Gato ¿Acaso oigo que necesitan Al gran Vinicio? Bueno Mis servicios no son gratis Y ustedes no tienen Ni donde caerse muertos Sí, sí, sí Tienes razón Relájense amigos Creo que los ayudaré después de todo No siempre se paga con efectivo Hay algo Que pudieran hacer por mí Un cierto trabajito ¿Qué clase de trabajito? Todo a su tiempo Todo a su tiempo Caminemos Venga Yo siempre he dicho que Aquí se está para dar O para que te den Aunque en mi caso Yo estoy en el medio Por ejemplo Tomen a Huachi Cuando lo conocí El pobre lagarto Iba a hacer el desayudo De una cigua Ese día Le salvé la vida Y yo Terminé desayunándome la cigua Desde entonces Trabajamos juntos ¿Y en qué exactamente Un momento si se puede saber? Pronto No, verdad Como les decía Pongo mis propias reglas del juego ¡Guau! Qué diferente a todo lo que nos enseñó Bilbo Él dice que debemos vivir libres Sustentándonos de la naturaleza ¿Libertad? ¿Naturaleza? Oye ¿Acaso su amigo es un hippie o qué? Nah Esperen aquí Huachi Quédate con ellos Veré si hay moros en la costa Me pregunto ¿Qué será del pobre Bilbo a estas horas? Bueno Imagino que ustedes y Bilbo Bueno Se conocerán de hace tiempo Ya que son tan unidos La verdad Lo conocimos hace como Una semana ¿En serio? Pero Pero no entiendo Están dispuestos A hacer todo esto Y apenas lo conocen Bilbo es nuestro amigo Y es lo único que nos importa Sabemos que él haría lo mismo por nosotros Nunca pensé Que Ok, muchachos Todo listo Vengan conmigo ¿Qué es este lugar? Es un almacén Un sitio Donde los humanos guardan mucha comida Sí Mucha comida Como tú en la tab Rico atún Verá Huachi Y yo Necesitamos entrar allí Y bueno Sacar algunas cositas ¿Y por qué no van ustedes solos? No, 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 no Verás ¿Ves ese humano que está allá? Y vigila el lugar Eso maté en el chivo Ah, está bien ¿Qué tenemos que hacer? Escuchen Juanchi y yo Nos encargaremos De abrir la puerta En cuanto a ustedes Necesito que distraigan Al guardián Mientras trabajamos Por cierto Cuidado con el arma Que carga Entonces ¿Arma? Bueno, bueno, ya No hay tiempo que perder Cuando Juanchi y yo Tengamos el botín Les sirvaré para que vayan Detrás del almacén Allí los esconderé Vamos a la obra Oh, freggo me Muy bien Ya está Vamos No me la pierdes Pero eso condenado a animales Será loco Tú va a ver Mi madre Aún así no se hace colador Pero qué tanto tarde ese gato Oye, el pito ¿Será, señor? Por aquí Rápido Rápido Vente de aquí Me quiero Rápido Toma, hey Deja que Oh, oh Adiós, Bea Última vez que como sopao de tres caines antes del trabajo Oh, frecome Ya se habrá ido el guardián Oigan Pero que frío hace aquí Tienes razón ¿Dónde está bien eso el guanchi? Aquí, mis muchachos Pero, ¿y qué es lo que está pasando aquí? No mucho Solo algo que le llaman El palo de la gata Ahí, Dios mío, si planeo todo desde el principio No puedo creer que nos dejaran engañar tan fácilmente Ha sido más fácil de lo que imaginé De verdad que son Ingenuos Gata de mala muerte Deja que salga de aquí Oye, Frank Trata de no estresarte mucho O tu carne No quedará tierna Como la de tus amigos Que pasen buenas noches Vamos Mira Oye ¿Y a ti qué te pasa? No me digas que sientes lástima por eso Es que ya habían cumplido su parte No teníamos por qué dejarlos allí Prometiste ayudarlos Juanchi, Juanchi Tú me estás ablandando Sabes que eso de su amigo la iguana Era un caso perdido ¿Qué más da? ¿Qué te parece si repartimos 50 y 50 esta vez? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Sí? Yo sí voy a disfrutar del botín Tú Haz lo que te dé la gana Preparado No quiero que funcione Definitivamente ¡Pipi! ¡Jubi! Esto sí que es vida Vamos Juanchi No puedes estar ahí toda la noche fligido ¿Qué piensas hacer? ¿Irlos a ayudar? Juanji, mi socio Entiende, en esta vida no se puede andar por ahí Preocupándose por todo el mundo Cuídate tú solo Nadie lo hará por ti No confíes en nadie y nadie te defraudará Es lo que siempre digo Pero tú confías en mí Es diferente Nos vemos, socio Pues vete, haz lo que quieras Como si me importara Bueno amigo, aquí termina esta aventura Quiero que sepan Quien son los mejores amigos que he tenido Vamos Abrazo de grupo Ay, ¿qué vas a suicidar? Marrano ve lo dramático ¿Quién te queremos? Pero suéltanos ¿De serio? Mira, yo creo que tu amistad me rompí una gotilla Es Juanji Viene a burlarse otra vez No, creo que trata de ayudarnos Ahora verás la garganta traidor Vine, vine a ayudarnos Sí, claro Ahora, ¿dónde los quieres meter tú y ese sucio gato? ¿En un horno? Ya no trabajo con él No, no, suéltalo Frank, suéltalo Tienen que creerme Frank, cármate Creo que Juanji nos debe una explicación Está bien ¿Qué tienes que decir? Sé Sé que no tengo derecho a pedirles que confíen en mí Pero realmente quiero ayudarlos Además Conozco parte de los contactos de Vinicio Y podría averiguar algo sobre su amigo Ajá ¿Y por qué no va a ayudar ahora? Es que ya no quiero seguir traicionando la confianza de todo el mundo Quiero tener amigos Yo creo que debemos darle amor si no por tu vida ¿Qué dices, muchacho? Total, tome tema la paja Estoy de acuerdo Pero te estaré vigilando Gracias No se arrepentirán ¿Y ahora a dónde vamos? Lo primero que debemos hacer es salir de aquí Vengan conmigo ¿Dónde lo dejé? Sé que lo tenía por aquí Ajá Aquí está Hola Sí, sí, sí Señor Ruffini Le habla la garra a Méndez ¿Se acuerda de mí? Ah, no Soy la persona que le habló sobre la iguana Sí Sí Aquella vez La estoy llamando porque ahora sí la tengo Sí Sí, sí Se lo aseguro Sí, sí Entonces, este Creo que ha pasado mucho tiempo Usted sabe Cómo está la situación Todo ha subido Y la economía Quiere que vaya al grano Bueno Tiene que prestar el precio Quiere prestar 150 mil dólares Excelente Sí, sí, sí ¿Cuándo quiere que se denieve? Ah, sí ¿Esta noche? ¿A las ocho? Ok La dirección es Déjenme apuntar Calle Los Robles Las Colinas Sí Número 26 Área de los ricos, ¿eh? Tal vez me compré una casita por ahí, ¿eh? Bueno ¿Hola? ¿Qué haces durmiendo? Ayer te dije que cuidaras a esta iguana con tu vida ¿Y es así como lo estás haciendo? Voy a hacer unas diligencias y volveré más tarde No quiero ni pensar en encontrarte aquí durmiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ni pensar en hola Sí, sí, sí No puedo ni pensar en esto No puedo ni pensar en hola Oye, yo creo que ensucié la jaula. ¡Qué duro, para! Les dije mil veces que no funcionaría. Solo me queda confiar en mis amigos. Son valientes y no me abandonarán. Estoy seguro que podrán encontrarme y nos ayudarán a todos. Oye, Bilbo, ¿y quiénes son tus amigos? Enrique es un chivo, Fran un pollo y Mauricio es un cerdo. ¡Un chivo, un pollo y un manjano! ¡No te ofendas, nene! Pero para lo único que servirán tus amigos es para hacer un zancocho de tres carnes. Pero si tú dices que son tu brother, pues vamos a ver a lo mejor. ¡Qué absurdo! Tres animales de granja. Lo más seguro ahora mismo, esos tres no saben dónde están. ¿Dónde estamos? Aquí vive alguien que puede ayudarnos. Es muy sabio. Aunque admito que es un poco... ¿Un poco qué? Bueno, lo verán cuando lo conozcan. ¡Don Micanor! ¡Don Micanor! ¡Necesitamos ayuda! ¡Santísimo! No me vuelvo a comer un mango de esos. Jamás. Pero si eres tú, Juanchi, ¿qué te trae por aquí a estas horas del día? ¿Cómo le va, Don Micanor? Pasándola ahí, con mis achaques ya tú ves. Y dime, ¿todavía andas? Con el vinicio ese, ese gato va a tocar fondo un día de estos. No me digas que esos tres somos cabidas igual que tú. No, Don Micanor. Ellos solamente necesitan de su ayuda. ¿Cómo fue? ¿Qué ganó el ISEI? Ya veo a qué se refiere, Juanchi. El pobre viejo está tostado. No, no, Don Micanor. Queremos que nos ayude a encontrar a nuestro amigo. Por favor. ¿Y quién es su amigo? Se llama Virpo. Es un iguana sur que fue secuestrado. Azul, dice, un caso difícil. Su amigo es valioso, sí. Creo estar bien seguro de quién lo secuestró. Puedo apostar que... Debe haber sido encarnación de agarramente. Un despiadado humano que captura animales exóticos y los vende a... Escucha bien... ¡Coleccionista! ¿Y usted sabe dónde podríamos encontrarlo, Don Micanor? Sí. Solo díganos dónde para ir a acabar con ese patán. Cógelo suave, mijo. Eso no es así. El lugar es peligroso. Seguro está bien vigilado. Y entrar no es tarea fácil. Vamos, Don Micanor, ayúdenos. Por los viejos tiempos, ¿sí? Ya, 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 ya. No me recen que no soy santo. Eso sí. Solamente voy a llevarlos a la casa. De ahí... De ahí en adelante se van solos. Yo estoy muy viejo para eso trote. Y a ver si se da rápido que se me pasa la novela. Les dije que nos iba a ayudar después de usted, Don Mica. ¿Eh? Pa, ¿a dónde vamos? Bilbo, de parte de todos fue un placer conocerte. Y aunque solo por un momento nos diste la esperanza que habíamos perdido. Gracias, amigos. No los olvidaré. ¿Qué rayos? Después resuelvo contigo. Vamos a dar un pasito. Por aquí, por aquí. Gracias, Don Micanor. Entonces no va a venir con nosotros. Mira, muchacho. Yo estaré senil, pero no loco. Hasta luego. Y mucha suepa. Suepa. Que tengas... Pobre. Bueno, vayamos por la puerta trasera. Tengo que admitir que Vinicio es un gran maestro. No teman. No les voy a hacer daño. No tengan miedo. Soy vegetariano. Salven sus vidas. Es un cocodrilo asesino. Por inverosímil que parezca, Camilo dice la verdad. ¿Y quién es el estirado? Alfredo Rodríguez Pluma Real. Ya, ya, ya. De ese nombre tan largo. Alfredo Rodríguez Pluma. Déjame el favor. Oye, babuji a todo el mundo. Me llamo René. Sencillo, fácil, como yo. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Espera. Un chivo, un pollo y un cerdo. Ustedes son los amigos de Bilbo. ¿Ahí conocen a Bilbo? Pero, pero, pero claro. Nuestro para azul de long time. Bueno, para decir verdad. Desde diario. ¿Y dónde está? Oye, Bilbo la iguana azul fue trasladada por la garra al lugar donde posteriormente será vendida. Tranquilos. Es solo Sammy. La garra se llevó a Bilbo hace solo unos minutos. ¿A dónde? And, eh, sí, déjeme apuntar. Acá hay en los robles, en las colinas. Sí, así, número 26. Listo. Sammy, ¿por qué no lo habías dicho antes? Pero, criatura, ¿y qué a mí no me lo habían preguntado? Eso es. Entonces tenemos que ir ahí y patearle el trasero al tal Garro Méndez. Ya verás. Ojalá pudiéramos ayudarlos. Bilbo también es nuestro amigo. Hey, yo creo que para algunos ya hay más que amigos. ¡René! Ay, pero ¿por qué no vienen con nosotros? Bueno, empezando por lo obvio, estamos encerrados aquí. Pero, ¿y las llaves? Eso es, bro, eh. Están ahí colgadas. No, no es nada. Bien, vamos a liberarnos antes de que despierte ese perrucho baboso. Espérate, no me repetirán de encima. ¡Aquí, guayi! ¡Aquí, guayi! ¡Lanza la llave! ¡Vamos! 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 ¡Ay, madre! ¡Ey, pásame la llave ahora! ¡Vámonos! ¡Oye, guayi! ¡A para! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hallo el nido! ¡Anotaron la placa ese criminal! ¡El juego está venido, señores! ¡El equipo local lleva dos anotaciones! ¡El perro baboso cero! ¡Aquí el pase a Enrique! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Rápido! ¡Sí, Adi! ¡Me coge el hondo! Ya sabemos dónde está Bilbo. ¡Solo tenemos que llegar allá! ¿A pie? ¡Nunca lo lograremos! Él tiene razón. Puede que no lleguemos a tiempo. Muchachoreno, se me ha obligado en esta equipa resolver. Espérenme a aquella esquina. ¡Vamos, Abby! ¿A dónde va ese mono loco? Bueno, será mejor hacer lo que dice. ¡René! ¡Eres genial! ¡Eres lo máximo! ¡René! ¿Y cómo es que sabes conducir? Mira, uno tiene que saber de todo en esta vida. ¿Y a dónde se metió Sammy? ¡Derecho voy derecho a rescatar a Bilbo! Bueno, ¿qué es lo que esperan? ¡Súbanse! ¡Eh! ¡Sin estrellarme la puerta! ¡Sí! ¿Qué desea? ¡Excuseme, señora! Soy Encarnación Méndez. Vengo a ver al señor Rufín. Asunto de negocios, ¿sabe? Sí. Pues pase. El señor Rufín estará con usted en breve. Madera tallada, tribu turcana de África. Lo tuve en mi último safari. ¿Cómo está, señor Méndez? Bonita casa, señor Rufín. Señor Méndez, no creo que a eso fue que vino, ¿verdad? Claro, claro, claro. Aquí mismo la tengo. Como se lo prometí, una iguana azul auténtica. ¡Oh! Es perfecto. Oye, Sammy, frena. Frena, Sammy, te estoy diciendo frena. Bendito, aquí sí hay chavos. ¿Ustedes no creen que cajan un monito araña coqueto como yo? ¿Y ahora qué hacemos? Pues simple. Entramos ahí y le partimos la crisma a ese cazador. Espera, Frank, así no. Debemos trazar un plan. No podemos entrar sin saber qué vamos a encontrar. Sí. Esto lo encontramos aquí. Queríamos ver cómo nos quedaba. Qué linda, ¿no? Ay, esto es serio. Ya dejen de estar jugando. Espérate, Frank, que eso me da una idea. Es verdaderamente una belleza. Bueno, si usted lo dice. Señor Ruffini, acerca del dinerito... Sí, sí. Venga, no se preocupe. Pase por mi despacho. Tome asiento, señor Méndez. Quedamos en 150 mil, ¿no es así? Bueno, si calculamos los gastos de entrega y todo eso y... Y claro, los impuestos. Usted sabe, ahora todo tiene un impuesto, ¿eh? Señor Méndez, soy un hombre ocupado. ¿Qué le parece 170 mil dólares, incluyendo todas sus molestias? Sí, excelente. Creo que puedo aceptarlo. Bien, terminemos con esto para que ella pueda retirarse. ¡Chequense esta maroma! ¿Qué? Ay, René, ¿quieres que nos descubra? ¿Y si mi vida, que yo soy como una pluma que en el aire me volteo? Yo diría más bien como una hoja seca. Ok, todos entendieron el plan, ¿verdad? Perfecto. René, ve a tu puesto y espera a la señal. Los demás, vengan conmigo. Ok, muchachos, ¿están listos? ¿Cómo lo ensayamos? ¡Ahora! ¡Oh, oh! ¿Quién podrá ser a esta obra? ¡Bendito cuánta comida! ¡Hasta el salchichón es gourmet! ¡Ajá! Aquí está. ¡Qué rica está esta crema batida, mano! ¿Qué se le ofrece? Buenas noches, señorita. Soy del Departamento de Antirábicos del Zoológico Nacional. Se ha escapado un mono rabioso en estos predios y necesito revisar su vivienda. Bueno, yo tendré que avisarle al señor Ruffini. Eh, denme un segundito, por favor. Señorita, este mono es considerado extremadamente peligroso. No hay tiempo que perder. Podría morder a una persona e infectarla del virus de su seribono creído mastoideo. ¡Jesú, magnífica! Sí, es horrible. Este mono normalmente pacífico. Cuando se vuelve rabioso, se transforma en un monstruo de boca espumante, dispuesto a atacar en el más inesperado momento. Es más, ahora mismo podría estar justo en la sala de su casa. ¡Ay, no es rabioso! ¡No se me vea el mal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sállese mi puta! ¡Es el mono rabioso! ¡Ay, me va! ¡Ay, me va! ¡Eso! ¡Ahora da la señal a los demás! ¡Entra en toco! Lo dije, señor Ruffini. Una verdadera gaga. Bueno, fue un placer hacer negocios con usted. Sí, sí. Creo que ya puede retirarse. La señorita Jiménez le mostrará la puerta. ¿Sí? Señor Ruffini, aquí se traigo su champaña. ¿Champaña? Yo no le pedí ninguna champaña. Sí, sí, no le importa, señor Ruffini. Yo tomaré un poco. Después de todo hay que celebrar. Vaya, abra y sílvase usted si quiere. Póngala por aquí, señorita. Hola, cariña. Aquí está tu champaña. ¿Qué significa todo esto, señor Méndez? Le pedí exclusivamente una iguana azul. Ahí está Bilbo con el golden plomb. No sé lo que pasa, señor Ruffini, pero yo lo resolveré. Amigos, ¿cómo llegaron aquí? ¡Bilbo! ¡Bilimos a rescatarte! ¡A ellos, muchachos! ¡Atréjense, bestia salvaje! Gracias, te pades. Ni la menciones. Hola, guapo. Hola. Dejen lo romántico para después, ¿sí? ¡Ay, mañas! No sé cómo se escaparon, pero los voy a insertar para siempre sin agua ni comida. Vaya novedad. ¡Odéate, Mauricio! Con su permiso, señor. Bendito, pero por todos estos cuartos, hasta yo los secuestro. ¡Mi dinero! ¡Ahora sí me las van a pagar! ¡Tú eres más que una pequeña bestia! ¡Tú eres más que una pequeña bestia! ¡Los tengo! ¡Llegaron los esfuerzos! ¡Llegaron los esfuerzos! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Ahora sí se va a acabar esto! ¡Los voy a matar a todos! ¡Como sin la iguana! ¡Júbrense! ¡Pinicio! ¡Pero cómo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No te preocupes! Don Dillador me contó todo. ¡Ustedes son más locos que yo! ¡Ey! ¡Hermano! ¡Sin rencores! ¡Au! ¡Miau! ¡Ok, ok! ¡Admito que me lo merecía! ¡Oh! ¡Con que tú eres Bilbo! ¡He oído muchas cosas buenas sobre ti! ¡Ya habrá tiempo de hablar! ¡Tenemos un asunto que resolver! ¡Vamos, amigos! ¡Es hora de terminar la misión! ¡Ya estoy harto de ustedes! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ay, sí! ¡Polecía! ¡Ay, de por Dios! ¡Ay, vengan rápido! ¡Es un robo! ¡Ay, sí! ¡En la calle los robes! ¡La colina número 26! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡No! Caballero, qué pena que se tengan que ir. Listo, muchachos. Ahora larguémonos de aquí. Listo, muchachos. Ahora es que esto se va a poner bueno. ¡Sammy, echa para acá, brother! Señoras y señores, con 325 caballos de fuerza, transmisión de 4 velocidades y tracción en las 4 ruedas, es una flamante Homer. ¿Qué me parecen mis ruedas? No se preocupen, es cortecía el señor Juffini. ¿Qué se ha imparado? ¡Métanse para acá! Un grandioso. Otro vehículo robado, mi hermano. Tu estilo no está nada mal. De 10 años de servicio, nunca vi nada igual. Tiene el derecho a permanecer callado. Usted ha violado la ley de compra ilegal de especies protegidas. Quiero a mi abogado. Yo no he comprado nada. Ese hombre me engañó. ¡Cállese! Los culpables fueron esos animales. Encarnación de Guerra Mendes, ¿eh? Te venimos siguiendo la pista desde hace mucho tiempo. Estás acusado de tráfico ilegal de animales protegidos y tu especial zona es restringida. Ya le digo, oficial. Fueron ellos los culpables. Los animales. Ellos me atacaron. Sí, claro. ¡Cállate la boca! ¡Entra de una vez! Los vio, oficial. Los vio. Se los dije. ¡Son ellos! ¡El mono va conduciendo! Yeah, whatever. Mírenlos. Mírenlos ahí, oficial. ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! Loco, loquito. Yo los vi. ¡Yo los vi! ¡Yo los vi! Mi bro Elviri, ajáncate con nosotros. ¡Y aquí parante! ¡Es puro party! Lo siento, Fene. Mi lugar es la ciudad. No creo que sabría vivir en otro sitio. Pero, gracias por la oferta. Juanchi, ¿y qué hay de ti? Gracias, muchachos. Pero toda esta aventura me ayudó a ver que después de todo, sí tenía un amigo. Aparte de ustedes, claro. Sí. Bueno, pues. Este amigo estaría conforme si siguiera siendo su socio de negocios. ¡Claro que sí! Ah, vamos, vamos. Despégate sin sentimentalismo, por favor. Oye, Juanchi. Ten cuidado con los negocios de tu amiguito aquí, ¿eh? Despreocúpate, plumífero. Resulta que sacamos tantas latas de salida y de atún del almacén que ya monté mi propio negocio. Y deja que le aplique los impuestos. Tremendo bribón. Tú nunca vas a cambiar. Ah, nunca les di las gracias por lo que hicieron por nosotros. Ni lo menciones. Bueno, muchachos. Buen viaje. Y no se olviden de visitar. Sí, adiós. Fue un placer. Quiero agradecerles especialmente a ustedes amigos, Ricky, Mauricio y Frank. Gracias a ustedes no puedo estar aquí. No es para tanto. Sí, sé que tú hubieras hecho lo mismo por nosotros. Aún así, su determinación y valor lo hicieron posible. Oigan, ¿a dónde vamos? Iremos a los haitices. ¿Los haitices? Es un paraíso para toda especie animal. Lleno de nador y hermoso. ¿Y no es una leyenda? Bueno, cariño, somos libres. Este camino desconocido que tenemos por delante está lleno de aventuras emocionantes. Puede que hayan peligros y obstáculos, pero la única forma de saberlo es recorriéndolo. Así que, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Nuestros sueños se hacen realidad. En corto es el tiempo, recuerdos que vienen y van. Y alcanzamos la meta de llegar juntos hasta el final. Y te veo, te veo, me veo triunfar. Compañeros, este viaje se va en un instante. Más logro que aparecen, no voy a equivocarme. No quiero estar solo, el mundo es bien intenso. No quiero estar solo, quédense, quédense. Quédanos aquí. Y si alguna vez no estamos juntos, los brazos de ayer traerán de vuelta los recuerdos que nos hacen uno. ¡Vamos! 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 En un instante, más lo que hay que poseer, no voy a equivocarme, no quiero estar solo, el mundo es bien intenso, no quiero estar solo, quédense, quédense, querémonos a ti. En un instante, más lo que pase, no voy a equivocarme, no quiero estar solo, el mundo es bien intenso, quédense, 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 quéd No quiero estar solo, quédense, quédense, quedémonos aquí. Gracias por ver el video.